¿Existe el diálogo en las comunicaciones animales? Para Haldane, las abejas toman decisiones de manera interactiva para escoger el lugar de la colmena. Los cetólogos han descrito diversos rituales de dúo que es posible caracterizar como diálogos, incluso si son fijos y muy repetitivos. Algunos pájaros cantores aprenden fácilmente el dialecto de otra población o el canto de una especie diferente con la cual están en contacto y fenómenos similares han sido destacados en los primates. Las madres de macacos resus o de macacos japoneses criados juntos responden a los gritos de sus hijos adoptados. Los vervets reaccionan a los gritos de alarma de spreo superbus. Machos y hembras, jibones de manos blancas, se coordinan de manera elaborada en el curso de sus cantos y los animales domésticos responden a órdenes humanas. Hola amigas y amigos de la Biblioteca de Santiago. Soy Esteban y lo que acaban de escuchar es un extracto del libro Hacer las paces con el animal del filósofo y etólogo Dominic Lestel. Espero que les haya gustado y recuerden que lo pueden solicitar en la Biblioteca de Santiago. Hasta la próxima.